Amigos, sean bienvenidos a un episodio más. Estamos por acá en el podcast con Madre. Fíjense que el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, una persona que siempre está echado para adelante, una persona con un carisma inigualable en Sonora. Un tipo que la ha sabido hacer, que es... Es contador público. Es contador público. Es cantante, baterista, locutor, empresario. Empresario. Empresario y también conocido también en los medios. De los bajos mundos. No, de los bajos y de los altos. Y también podemos decir que conductor también. Con un tiempo. Entonces, de todo un poco, Walter, ¿cómo andas? Andamos al chingazo, andamos de manteles largos. Pues hay que darle. Sobre todo por la camiseta que traen. Oye, hay que darle, ¿no? Pues vénse. Primero una chévere, un café o algo. Gerardo Fava está con nosotros. ¡Cápale! ¿Qué onda, morros? Tenemos, Walter. Flaco, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estaba esperando a ver cuándo me ibas a invitar. Dije, el primer episodio pasaba, el segundo, el tercero. Y era como ya como Star Wars, así el primero, el segundo. Y decías, este cabrón. Dije, ¿cuándo me ibas a invitar? Hasta que ya le cancelaron. Y me dijo, y me cancelaron obviamente para acá. No, no, es que la verdad es que estábamos esperando. El momento apropiado. Sí, que subiéramos, que subiéramos un poquito, que no estuviéramos tan abajo. Se está sumando mucha gente y lo cual, pues ahí vamos de manera orgánica. Y ahí vamos, ahí vamos, en este rollo. Pero sí te agradecemos mucho. Sabemos que está bien apretada tu agenda y que, pues, ahorita la gente no sabe, pero ya es noche, ya es tarde-noche, ya, 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 ya pesa. Ya pesa. Ya pesa el día, pues. Ya pesa. Pero aquí andamos. Debería ser un angelito. ¿Quieres? No es cierto. Ahorita le echamos. Se te va a diluir, ¿no? Pero le echamos un yelo si quieres. A ver, Fabita, no sé si tengas alguna pregunta de inicio. ¿Cómo se empieza? Te empiezo. Yo sí quisiera preguntarte, pues, yo conozco parte de tu historia, pero obviamente hay mucha gente que no. Pasado oscuro y pasado claro y presente oscuro. Vamos a empezar por lo claro. Por lo claro y luego el oscuro, sí, sí. Ahí vamos, sí, subiéndole el tinte, ¿no? Las cosas. Y inicialmente quisiera yo saber cuándo te nace a ti la cosita de lo artístico. Aparte. La cosita de lo artístico. ¿Qué vamos a hacer, no? Al revés, claro, mijo. Pero, o sea, ya la cuestión de la cantada, la tocada, que yo sé que iniciaste primero por el lado de la instrumentación, ¿no? Mira, cuando tenía unos ocho o nueve años, mi papá nunca fue músico, pero siempre le gustó andar con todos los músicos allá en la Valderrama y andaba con el pelito largo toca hippie de mi papá y entonces conocía a los borregos, se conocía en aquel momento, se llamaba los dangers, que ahorita son el grupo indio y se juntaba con toda esa raza. Pues entonces mi papá aprendió a tocar la guitarra, la armónica y a mi papá le gustan mucho las canciones de Kat Stevens, de Bob Dylan, del Brett, etcétera, etcétera. Entonces, mi papá me ponía a tocar la guitarra con la armónica, no sé, ¿cómo se llama el portaarmónica, no? Sí, en el aparato que se ponen, usaba John Lennon, usaba Dylan. Entonces ahí andaba, entonces yo agarraba los cepillos de dientes. Lo que había en esa época. Lo que había y los zapatos. Y mi papá le decía, pégale acá. O batería. Con la batería, pues ya estaba. Y entonces, ahí estás tu contratiempo y este me enseñó tu tarrola, ya andaba con tu pata. Y me enseñaban los ritmos. Y de entonces ahí empecé los ocho, ya casi como los, ya trece años fue con el, para descanse el maestro Sergio Botello. Oh, maestras. Empecé con clases de, pues de batería, pero con, este. ¿De batería eléctrica? No, 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 ahí se me fue. ¿Ya la vio? Eh, el avión, cuarenta años, dos pasos. ¿No te vas a acordar? Este, leyendo música. Ah, partitura. Leyendo música, sí, compartitura, etcétera, etcétera. Y estuve como unos dos años con él. Después de ahí fue cuando me involucré más con los, con los Gerson Rooks. En aquel momento que te pare, en la vía fiesta. El par, en aquel pa' descanse. Este, pues casi ya todos ya no están. El bajista también, ya se murió. Zabalita. Zabala, que era el bajista también. Y en aquel momento estaba Zabala en el bajo. Y estaba nuestro amigo Ramiro Ruiz en la guitarra. El Ramiro, sí. El Ramiro Ruiz, que es hermano de Converto Ruiz, el vocalista. Y este, y siempre me gustó la música, siempre mi mamá. Y aparte que mis familias eran músicos también. Bateristas y músicos. Y se creían ahí algo que no tenía que hacerse. Pero también, así, 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 o sea, así te inculcaron a ti. Y así te llevaron a ti a lo que, a lo que haces todo. Y te fueron preparando y te fueron llevando poquito a poquito en la carrera esta. Sí, la neta que sí, muy a gusto porque, pues el flaco no me va a dejar mentir, me gusta mucho la música. Desde los 50 a los 80, por eso los libros van, lo formamos. Y todos los géneros, ¿no? Y todos los géneros. Me gusta más bailar las cumbias que tocarlas. Ok. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Esa es la neta. La neta. Pero, pero, si, si llega un punto, al menos a mí, si me toca un punto en que se disfruta, pues. Ya que estás en el evento tocándolas, pues ya qué, ¿no? Sí, sí. Pero hay un inicio, ajá, hay un inicio que te dicen, güey, vas a tocar cumbias. Fíjate que, fíjate que sí. Es, es, ya, y nos, y siempre cuando estábamos antes en la agrupación que coincidíamos, el flaco y yo, así como que, ¿qué traes? Güey, estoy cansado, cabrón, ya, el trabajo, lo que tú quieras. Pero ya estando ahí, es una adrenalina cuando te subes en el escenario, se te olvida la neta. Tus problemas económicos, los problemas, este, con, 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 pues, con tu esposa, con tu pareja, lo que tú quieras. Si tienes alguna dolencia, la neta, se te quita. Yo me he subido muchas veces a un escenario que me duele la espalda. ¿Me duele la espalda o, o, ya le da, ¿no? Te digo, pero estando ahí, se te olvida. Es que agarras pila, ¿no? Agarras pila y más que en aquellos momentos, me caracterizaba como de Elvis o como del chúntaro. Chúntaro, es un excelente chúntaro. Me vestía, o sea, me vestía así a la gente que bailaba, etcétera, etcétera, todo, todo, todo. Entonces, pero, estando ahí, se te olvidan los dolores. Ya a las dos y media, tres de la mañana, cuando se sale de tu casa, es, ¡ah! Otra vez, ¿no? Y mañana, al otro día, otra vez. Oye, perdón por interrumpirlo, el flaco me contó que tú eres contador. Sí. ¿Cómo no elegiste, por ejemplo, una carrera como él, que fuera, o sea, la vida que tú traes es como lo que... Es que a todo le hable, como el perfil del comunicólogo, a todo le tira. Fíjate que, por 12 años... Perdón, ya actuó también. Sí. Por 12 años, estuve trabajando en el Instituto Sistema Rectoral y de Participación Ciudadana. ¿Y qué hacía ahí? Nada. No, no hacía nada. Por valor de Estado. Lo que... No, y qué hacía. Auditaba a los partidos políticos. O sea, si es el sí. O sea, como contador, a lo mejor no, pero sí como auditor. O sea, con el Sotomayor estuve con las prácticas cuando sales de la Universidad de Sonora. Y antes de salir estaba con el Sotomayor, por el Navarrete. Y antes de entrar al Instituto Sistema Electoral, estaba en una constructora de los Valenzuela, CMG, y ahí era también este contador. O sea, si lo ejerciste. Sí lo ejercí y sí me empapé, pero decía... No, no es lo mío. Me falta algo. Me falta algo. Aparte, ¿qué hay que tener ahí, eh? Pastel. ¡Vente! ¡Van a batirme! ¡Rápido! ¡Van a batirme! Sí, la batirme, muy bien. Pero aparte de eso, perdón, pero aparte de eso, mis papás siempre decían, porque cuando estás adolescente, con el Vicente Arenas, yo tocaba en un grupo que se llamaba Líquido, y nos ofrecieron, y el Camberos estaba, el Paul, el bajista, que es el compadre del Camberos, el Camberos, el Bobby, que en los teclados, y un tiempo era el baterista, no sabes a lo mejor quién, el Gustavo Cérez. ¡Oh, el Tavo! ¡El Tavo! El Tavo, que ahora terminó como... Pon el sonido. Pon el sonido. Nos ofrecieron irnos a México a grabar un disco, ¿serán discos, serán seres? Entonces, mi papá me dijo, no te vas. Papá, pero te odio, y eso, la jugada, eres el peor papá. Te vas a ir a donde tú quieras. Cuando termine. Cuando me entregues un título aquí. Eso, ¿verdad? ¿A los 17, 16? Pues estaba, no, estaba en la carrera. Yo salí en la carrera en el 2005. Ah, ok. Ya habías entrado en la carrera. Ya había entrado en la carrera en el 2002, yo creo que era más o menos. Y me dijo, papá, déjame ir. Y me dijo, no. Tenías unos 22 años, 20 años. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Salí de los 26, me traje un año. Sí, a los 26. Y mi papá me dijo, te vas hasta cuando me dejes el título aquí. Porque yo sé que si vas a fracasar, puedes volver a lo que... A lo que estudiaste. Y la neta, le agradezco mucho eso a mi papá. Porque muchos de los músicos con los que me iba a ir, que se fueron, están me liendo mal. Digo, uno también, pero se sostiene. Saludos. Di nombre, di nombre. Eres cabrón, dice blanco, güey. No, la neta, que le agradezco mucho a mi papá, la neta. Porque si no, yo creo que a lo mejor hubiera un poco batallado más para retomar la carrera. Porque regresaron y se creían, oye, si grabé lo que tú quieras. Y, pero luego, o sea, luego, ¿qué pasa? Pues, esa es la preocupación de los papás. Y no tenías ese colchón, pues. Exactamente. Entonces, volviendo al punto de la práctica que me dijeron, que me estaban preguntando, si ejercí la contabilidad por bastantes años. Y entonces, ¿tú entraste a contabilidad prácticamente por tus papás? Yo iba para administración, fíjate, mi papá lo cambió también, y me dijo, sí está bien, pero, ah, porque quería la comunicación. No. Pero, mi papá me dijo, ¿para qué? Comunicación y eso, porque mi papá es economista. Ah, pero ejerce periodismo. Pero ejerció toda su vida en los medios de comunicación. Y, de hecho, mi papá fue director de, cuando estuvo de presidente, de presidente, de gobernador Mario Fueba Bertrones. Era el director de comunicación y él era economista. Y luego fue director en un tiempo de los derechos humanos. Y luego se fue en el, ajá, se fue en el periódico, en el nacional, y luego en el imparcial, y luego un rato en el expreso, y dijo, mi papá es tu, oye. Y ahorita tiene su portal. Y ahorita tiene su portal, el Sonora Hoy, ahí con el Cali Rodríguez. Pero entonces me decía, ¿puedes hacer eso? Y en aquellos tiempos había una carrera que se llamaba periodismo. Entonces me decía, no, no estudies eso, puedes hacer cualquier cosa. Menos eso. Y menos eso. Y también le agradezco. Perdón para todos los que se... No, 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 está bien, güey. Está bien el... Está bien porque... Es que el periodismo, uy, yo la verdad... Si lo puedes aprender de otra manera, pues, no tiene nada de malo, ¿no? La neta que sí. De varias cosas. La neta que sí. Pero pues más o menos ahí es de mi niñez y lo que es un poco de... Porque me incliné mucho a la música. Mi mamá, pues tú la conoces, mi mamá le encantan mucho los sesentas, que no le tocó, pero sí veía todos sus tíos o tías que bailaban en la gol, bule, bule, rock and roll. Pues imagínate, traes toda esa influencia totalmente de ese tipo de música. Y en inglés también, supongo. Sí, 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 sí. ¿Sabes si me dieron que me gustara la banda? Pues... Que no tiene nada de malo, ¿no? No, no, no. No, pues es que tú no se escuchaba eso, pues, ¿no? En el caso no se escuchaba eso. No se escuchaba otro tipo de música. Entonces, para tú tocarlo, ¿no? Sí, sí, claro. Para yo tocarlo, yo decía, pues, sabía yo. Que nunca fui un muy buen baterista, pero sí sabía tocar la batería. La neta, sí eres buen baterista. Y, o sea, llevarlo, pues, o sea. Pero que, por ejemplo, que... No. No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Pero sí sacas rola. Sí, sí, sí. Hubo eventos... Y la canto. Ahí es lo tiempo. Hubo eventos que no iba el baterista porque salió un río ahí. Y el Faba agarraba la batería y cantaba. Muchas veces... Salud. Muchas veces también eran eventos que eran públicos. Sí, sí. O sea, eran eventos sin paga, pues. Pero nos gustaba mucho ir como un candelar y así. Y el güey a veces no había baterista. Y el Faba se iba a tocar y a cantar. Sí, sí, sí. Y ni miedo. Pues hay que darle, hay que darle porque... Y salía el jale la neta. Salía el jale. Y era algo que nos apasionaba. Nos apasiona todavía. Seguimos en los Rigos Van y este... Ahí está el flaquito y... Pero es algo que te tiene que nacer, que te lleva, que te llena el corazón. Bueno, una pregunta que me has todo guardando. A ver, dale. Sí, soy, güey. ¿Quién considera? Aparte. ¿Quién consideras que sean tus padrinos en las diferentes áreas en las que te has desempeñado, güey? Por ejemplo, no es el contador, eso lo ejerciste un poco. Pero bueno, tu padrino, por ejemplo, en la música y tu padrino en los medios. Ok. Que yo ya sé más o menos quién es, pero... Como te dije, Sergio Botello fue cuando, pues, que me dijo, ¿sabes qué? Cómo toca la batería, etcétera, etcétera. Pero obviamente, pues, influenciado por mi papá. Claro. Entonces... Digo, dejando de fuera a la familia, ¿eh? Perdón por lo que... Ah, ok. Ah, bueno. Porque la familia sí tiene mucho que ver. Sí, sí. Sergio Botello, Sergio Botello, que en paz descanse, en la música, también me enseñó que eran otros tipos de ritmos, los swing, no tanto jazz, porque ahí sí no... Por ejemplo, es cuando yo decía, pues, no soy buen baterista, porque nunca pude aprender de tocarías, y él era, el señor era muy bueno porque tocaba en las orquestas, el señor, no nomás con el chino de Medina, que en paz descanse, sino en la del Estado. En la del Estado. Es que, por ejemplo, no... No necesariamente que toques, no sé, cumbias, norteño, banda, o lo que quieras, significa que, o sea, que toques bien eso, y que toques bien eso no significa que seas más baterista, porque no puedes tocar un género, ¿no? Sí, pues, pues, no, por ejemplo, que... ¿Dónde la ríos cuando se apatea? Ahora, es lo que te iba a decir, zapateados, nunca pude dar... No pude, pero si tú le pones algún otro género, sí lo puedo lograr, sí lo puedo ejecutar, pues. Y volviendo, poniendo la pregunta, Flaco, es, en los medios de comunicación, bueno, en la música fue eso, en los medios de comunicación, pues, mi padrino es Luis Alfonso López Célez, por él fue que incursioné en la conducción o en la locución ahí en Telemax. Ok, qué bueno que mencionas eso, ¿cómo estuvo ahí ese acercamiento, por ejemplo? ¿Cómo tú lo buscaste? ¿Ellos te llamaron? ¿Conociste a alguien que te llamó para allá? Fuimos como Rigos Van, una vez. Ah, ¿en conceptos? Sí, en conceptos. Fuiimos como Rigos Van, hace mucho que no veía al maestro Luis Alfonso López Célez y Nayeli, que en aquel momento estaban en el programa de Telemax. Era con conductor. Y fue cuando fuimos con Jim el Donato. Con el Jim el Donato. Sí, gran saxofonista, original saxofonista de Luis Alfonso, hablando de con Jim, hoy hay que hablarle. De hecho, quedó de venir en estos... Ah, ¿verdad? En verano no ha podido venir, pero ya vio que próximamente viene, entonces hay que armar algo. Sí, hay que armar algo. Sí, sí, sí. De hecho, ya está palabrado, pero falta que venda. Sí, sí, sí. Ah, entonces fuimos para allá. Esa es la anécdota que está curada. Sí, está chica. Ah, chica. Entonces, estábamos tocando ahí por New Woman. Ajá. Mira, lo que tú quieras. No se se acuerda. Esto lo dice en televisión. En televisión, sí. Él fue como grupo. Ajá, como grupo. Estaban tocando en el set de televisión. Sí, en Telemax. Esa vez cuando... No, no. ¿Tú fuiste esa vez? No, verdad. Sí, güey. ¿Sí? Yo creo que fui a todas las presentaciones en esa época en tele y yo me tocó grande. Pero cuando me zurró López Célez. ¿Sí? No me acuerdo. Ah, bueno. No me fui físico, no me acuerdo. Que estamos tocando la de Roy Orbison, Roy Woman de 1964. Y el señor sabe de todo. De lo que le preguntan, sabe. Pero esta vez se dijo 1963. Ah, no, pues. Yo lo corregí, pues. Y le dije de 1964. ¿Qué más? Así es tú. Chamape carajo. Espérate, güey. Espérate. Entonces, estuvo curado porque me dijo. Ya para acordarte el conversario que te deshacó. Y me dijo. Cuando tengo este programa. Y me dijo. ¡Cala, güey! ¿Qué tal? Me deshacó el programa. Y me dijo. ¡Hasta madre, güey! Seguí a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, a Willy, no sé cómo. Lo que tú quieras. Sí, güey. Ahí va como un perro. Y la chiquita. De chiquita. Totalidad. Que fue cuando después. Me... Se comunicó conmigo Pati Preciado. Una semana o dos semanas después. Que me dijo. Oye, te habla López Elis. Porque, pues. Sabía más o menos el señor. Que hablaba el mismo idioma de él. En la cuestión de la música. Es decir. Ah. Sabía más o menos de los Elis. Y el daño fulamito de tal. La canción. Lo que él le impresionó. Fue tu conocimiento. Exacto. Ajá. Sí. Porque la cantaba, ¿no? Sólo me canto. La cantaba. No dijo esto. Porque yo te voy a servir para algo. Entonces fue cuando me dijo. ¿Sabes qué? Fui con Pati. Y me dijo. Pues López Elis. Pero tú dices Pati. Es una productora. Sí. Pati Preciado es una productora. De Telemax. Que era la productora. Pues de la locura Telemax. Y de conceptos, ¿no? En ese tiempo. Era ayudante. Era Rodríguez. José Rodríguez. José Rodríguez. Era el productor. Y estaba como colaboradora. Se hizo productora. Cuando empezamos en la locura Telemax. La locura Telemax. Ahí intentamos. Ajá. Y me llamaron. Me dijeron. ¿Sabes que López Elis ocupa un espacio los viernes. Para cápsulas musicales. Y a ver si tú puedes hablar. No, pues está bueno. Sí, ya cuando hablé con López Elis. Me acuerdo también mucho de eso. Cuando le dije. Oiga maestro. Le dije. Pero. Pues yo no soy locutor. Ni conductor. Ni nada. Y quién te dijo que. Y a ti quién te dijo que eras cantante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Caray! Ok, dije. Pues bueno. Tres minutos. Y habla de los freyes. Me dijo. Te dieron la cámara. Con el. Con el. Con sangre. Ah, mi sangre. Con mi sangre. Era el Apati. Que era la productora. Y yo. Entonces fuimos a hablar. Fuimos a ir con el San Pompili. Allá en el café. Por la plaza 16. Y se tía en Semón. Y ahí. ¿Y cómo te sentiste tú, por ejemplo. De que te. Que te hayan ofrecido estar. En una cápsula en la tele. Fíjate que. Tú alguna vez lo buscaste. Nunca lo busqué. Lo imaginaste. Cuando. Y quieres eso. Ya lo sabe muy bien el flaco. Cuando empezamos. La rocola. Telemax. Nunca lo busqué. Cayó de rebote. Así como te digo. Así como. Fue como. Hace un accidente. No. Pero. Pero. Fíjate. Cómo se dieron las cosas. Que. Por una corrección. ¿Qué es este vato? Lo llama. O sea. Está. Está curado. Bueno. Y luego. Cuando empezamos. Que fue cuando sacaron burla. Después. Porque decían. Pues hablé de los fredis. Salió. Más o menos bien. Lo que tú quieras. Pero fue un demo güey ese. O fue. O lo tiraron. Lo tiraron. O sea. Y eran los viernes. En conceptos. Una cápsula de tres minutos. Dos minutos y medio. ¿Cómo se llamaba la cápsula? La rocola. Telemax. Él me dijo. Y me dijo. López Celes todavía. Pues ahí todavía. Tú le pusiste el nombre. Le puse la rocola. Telemax. Y me dijo. Se oye más fuerte. La rocola. Telemax. Que conceptos. Me dijo. Pero déjalo así. Me dijo. Estaba bien. Ah bueno. Y ya. Le dije. ¿Cómo le parecía? Ella me hizo correcciones. Mira muy bien. Acá. Mete tu lápiz. Le dije. ¿Dónde va acá? Y yo. Por favor. Pero yo dije. Pues ya iba yo. Y él fue. No me gustó. No. O sea. Está curado. Pero pues. Y luego. ¿Para qué me va a servir acá? No. Pero está acá. Ah bueno. Se está poniendo raro la tele. Dije. Así no era la tele antes. Yo lo veí. Bueno. Pues Paquito. Así me decía. Caruras. Oye. Paquito. Ya fue. Paquito. Trae lápiz. Oye. Que el mago ya se retiró. Ya se retiró. Saludos a Humberto Armas. Este. El mago. Pues la medida. O 40. Sí. ¿Está consiguiendo? O ya. Creo que ya anunció. El retiro. Ajá. Ajá. O sea. Ya creo que ya se jubiló. Pues ya entró la comisión. Total que en la cápsula esa. Fuera de dos minutos. O muchas. Pero. Miles de errores. O sea. Sí. Porque. Pues era experiencia. Era. Era nuevo. Y luego sí. Pues y luego voltea para acá. Y luego. No. Y luego sí. Y luego para acá. Oye. No. Lo dijiste mal. Bueno. Que eso no me corregían. Porque pues ni Pati. Ni mi sangre. Era grabado. O sea. No. Era grabado. No. No era grabado. Olvídate. Entonces. Tenemos algunas experiencias en vivo. Sí. No. Entonces. Imagínate. La oportunidad. Todavía no sentía Shido. Ni nada. Porque no sabía la magnitud que podía haber estado. O sea. Dije. Lo grabaste. Lo grabé. Lo pasaron. Y me dijeron. De hecho. La primera cápsula. Ni la vi. Porque lo pasaban a las. A las. 12. Como a las 10 de la noche. O sea. 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 Hablé de los Beatles. Hablé de los Beatles. Hablé de los Ángeles Negros. También. De las. De los lugares. En donde se salía. En la época. De los 60's y los 70's. Aquí en Hermosillo. En Portempo. En los X. Donde ahora es el. En la Rosales. Donde está el tercer. Era un hotel ahí. Donde bailaban. Etcétera. Etcétera. Y luego empecé a hacer las entrevistas. Wey. Al Tigre. Al Tigre. Y todo eso. Pero como eran cortitos. Era. De cuenta. La parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Parte 5. Parte 5.000. Pues. Dijimos. Fue como 500 partes. Sí. O sea. Las pasaban en partes. Sí. Porque eran como 3 minutos. Eran 3 minutos o 2. De al aire nomás. Y nomás cuando decía. Ey. ¿Qué onda? La recuela Telemax. Y esa para acá voy a entrevistar ahora. A Walter. Uy. ¿Qué onda Walter? Pues ya. Ya te vas un minuto y medio. Ya va. Sí. Córtala. Así subo los Tik Toks. Todas las entrevistas son como 8.000 partes. De hecho cállate ya wey. Acá vas a corte wey ahorita. De hecho. Una hora y media. Sí. Oye. ¿Cuánto ya? José. Oye. Oye va media hora. O media hora. Tú tranqui. Tú tranqui. Entonces. El que le vientes acá. Entonces ya estás. Ya estás. Ya te quedas con el concepto de 3 minutos. 3 minutos. Y cuánto tiempo dura esto para que pases a conducción. Antes de eso yo quiero interrumpirlo. Antes de eso wey. Yo recuerdo. Yo un tiempo estuve en FM. ¿Te acuerdas? Sí. Con Alejandro Islas. Ajá. Yo me acuerdo que la inquietud del FAV era todos los días wey. Me mandaba efemérides. Oye flaco este día. Ay esto. En ese tiempo todavía no me bautizaba. ¿Por qué me bautizó como flaco? Te las mandaba. Ese día. Te las mandaba para que tú las dijera. Y a veces. Te llegué a invitar un par de veces creo. Que tenía chance. Ajá. Que salía. Salía a hacer algo del trabajo. Y llegaba a la radio ¿no? Sí. Y ahí. Puedes llegar hijo. Y de hecho con Martín. Estuvo Martín Castillo aquí hace poco. Y contamos la anécdota cuando fuiste. Fueron ustedes los rigos a su programa. Los rigos a su programa. Sí. Cuando la radio manzana todavía no la teníamos bien adecuada. Pero ahí se acomodaron. Todos se tocaron. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el otro conductor wey? El señor. Rafael era. Rafael. Rafael. Fue a la radio wey. ¿Qué dice Rafael? A ver si le daba chance a mí. Salud Rafa. Dijo aquí Martín. Porque le dije. A lo mejor invitamos a Rafa un día. Se va a apropiar del programa. Ajá. La letra. La letra del señor. Muy a toda madre. Sabe mucho. Es psicólogo. Pero. Pero. O sea. Ahorita ya en las cuestiones de la radio. Es muy. Es muy difícil. O sea. Tienes que estar de acuerdo con el sindicato. O sea. No puedes decirte. Ah. Vente para acá. A la conducción. No. Porque pues es como si fuera un matrimonio. La radio y el sindicato tienen que estar de acuerdo. ¿Quién va a estar? O sea. Yo no puedo decir. Ah. ¿Ustedes puedo meter a Walter? Me va a decir el sindicato ahí. Pues aguanta. ¿Quién es ese vato? ¿Por qué? O sea. Yo también tengo alguna propuesta. Pues. Para que pueda entrar. Así es. Entonces. Los dos. Tienen que. Por ambas partes. Tienen que estar de acuerdo. Para meter a una. A un locutor. O a un operador. O. O. A la gente que va a elaborar ahí. Tiente que no. Tanto radio como televisión. Así es. Sí. Así es. El punto aquí. Antes de eso. Yo recuerdo que Faba. Yo le notaba mucha inquietud güey. Y siempre me escuchaba. O sea que le gustaba. Ajá que le gustaba el rollo. El rollo a la radio. Después. Pues acabó esa radio. Y la madre. Y. Y le toca a él. Lo invitan a Radio 3. Sí. A la Universidad de Quimio. Universidad de Quimio. Que me invita a mí. Y bueno. Fuimos. Sacamos cura. Y no es todo lo que quería contar. El tocadiscos. El tocadiscos. El Faba y el Flaco. Se llama el programa. Sí. De ahí güey. De ahí. Ya le surgió a él. La invitación a la Rocola. Digo a conceptos primero. Y ya después a lo que preguntaste. Ajá. Ya cómo se dio la Rocola. Pero yo sí considero. Que fue un parte de Agos del Faba. Primero. Estar en la radio. Claro. Que yo creo que cualquier persona que le gusta. Este rollo de la artistiada. Sí. O la cantada. Así. Como la Dani. Que estoy aquí. Es radio. O sea. No sé por qué. Y nosotros comenzamos al revés. Porque sí estuvimos incursionando en la radio. Pero eran radios de. Pues iba comenzando a Radio Manzana. Y la otra pues era radio de Universidad. Ajá. Sí. Y comenzamos al revés. Comenzamos. En lugar de entrar a la radio. Como todos se fogearon en la radio. Entramos a la televisión. O sea. O sea. ¿Cómo cabrón? O sea. En radio realmente. Yo estuve seis meses güey. En FM. Y en Radio 3. Pues. ¿Quién nos oyó? ¿Nos papás? Lorenzo Cetina. Estaba Lorenzo Cetina. Ah. Creo que. No sé si. Ya sacaron ya. Ah bueno. Estuvo en radio aquí en la mejor. Estuvo. ¿Quién más de ahí güey? La Ana. Pues nuestro jefe. Que era. Jorge Selín. Jorge Selín que era su jefe. Que fue también voz en off. Bueno ahorita lo conoces tú. Fue voz en off en la rocola. Estaba Nancy. Estaba. El. El. El Dorado. Jesús. Llanes. Jesús Llanes. Estaba el Álvaro también. El Álvaro Sargoya. ¿O lo invitaste tú? Lo invité nomás. Ah. Todas esas personas tenían un programa. Jesús. Jesús Llanes sí. Sí. Que después. Ahorita Faba. Conformaron lo que es la rocola. Telemagro. Pero antes de que entre tu pregunta. Te digo yo. Yo a Faba le notaba. Como que sí le gustaba mucho ese rollo. Y ya después era un invito a lo de la radio. En la Universidad de Aquino. Saludos ahí. Y ya después de ahí. Este dato brinco. A lo que es la tele. A que era de Telemagro. Sí. La pregunta era. ¿Cómo se dio? Tú ya venías con las cápsulas y así. ¿Cómo? ¿Cómo es el brinco a la conducción? Ok. Ahí. Igual. López Elis me dijo. Pues yo creo que ya te está quedando chico esto. Y le dije. ¿Cómo? ¿Tú se cree? Sí. Le dije. Aparte que eres músico. Conoces a todos los artistas de aquí. Locales. Etcétera. Etcétera. ¿Por qué no presentas un producto? Y me dijo. Aquí en Telemax. Y acá. Y ahí iba a preguntar. Es que yo no soy. Y ahí iba a decir. Yo no soy. María. María. Y me quedé callado. Y le dije. Bueno. Pues lo voy a presentar. En aquel momento estaba el director. Daniel Hidalgo. Daniel Hidalgo. Y Costilla. Y pues. Le había comentado al flaco. Le había comentado. Ay. Qué milagro verte sin el rojo. Gracias a Dios. A la brosa goya. También me dijeron. Así. Estaba conduciendo. Tengo. Este domingo. Va a ser. El cuarto domingo. Y me dijeron. El rojo. ¿Cómo me dicen? Porque me están invitando como conductor en un programa que se llama. Quiero. Es un concurso. Es un concurso. Ajá. Y ahí estoy pues. Solo. Es donde entramos una vez y no salimos. Pero es el Telemax o como. No. Es un concurso de agra. Es un concurso que está ahorita actualmente. Ah. Y se hace los domingos. Este domingo va a ser el cuarto domingo que soy como conductor de ahí. Es como los aficionados. Sí. El presente. Ah. Así es. Pero es en un lugar. Entonces me preguntan. Oye. ¿Qué onda? ¿Y el rojo? No. Pues si no duermo contigo. O sea. ¿Caso? Sí. ¿Hasado el rato al flaco con el pavo? Sí. 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 Yo no duermo con el pavo. Y ahí quedo con él. Entonces. Este vato. Este vato. López. Acá. Este señor. Ese amigo. Es el compa. Acá me dijo. Oye. Pues presenté el proyecto. Entonces. En aquel momento no usaban mucho aquí las cámaras drones. Ajá. Entonces. Ahí. El Norbert. El Norman. Norman. El Urias. Ajá. Le dije. ¿Sabes qué? Porque no hacemos un programa. Eh. Donde es revista nocturna. Y pues invité al flaco. Inventé al güero Shagoya que era el nutriólogo. Un sexólogo que no era sexólogo. Era de todo. Era de todo. Menos sexólogo. Hermano del rojo. El hermano del rojo. Que no lo reemplazan. Pues el rojo como conductor. Nubia güey. La nubia. Que era la muchacha que abría las puertas. Y no sabía. ¿No? Y abría otras cosas. Muy chula. Sí. Güey. Invitaste a este chavo. De deportes. Que al final. Gracias. ¿Cómo es el Daniel? Pues tu compa güey. No sé. Había uno de deportes que me dijeron. Córrelo. Ni acaso. Ah. O sea. El de Telemax. Está saturadísimo de deportes. Entonces. El concepto que traes. Muy bien. Y le pedí paro. A la vieja escuela. A Mario Navarro. Porque. Como que mandaba la cápsula. Con. 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 La fábrica. La fábrica. Ajá. La fábrica de textiles. Pero en la puerta. La puerta principal. Ajá. La puerta principal. ¿Cómo lo llaman ahí güey? Bueno. No me acuerdo cómo. Pero en la fábrica de textiles. En 1950. Ah. Voy a pasar acá. Ya no van a las tres horas. Sí. Y. Bueno. Llevamos una hora. Entonces. La fábrica de textiles. Acá. Entonces. Ahí. Comenzó todo. O sea. Tú. Tú. Tú elaboraste todo el plan de. Todo el proyecto ese. Ah. Sí. Pues. O sea. Pues era una revista. Era una revista nocturna. Ajá. Que la neta. Que de otro rollo. Ajá. Sí. Pues. Yo siempre estuve casado. Con. Con programas. Como de ese tipo. O que no era tanto por rollo. Ajá. Pero como por ejemplo. Con Verónica Castro. La movida sí me gusta. Yo me acuerdo que la. La idea del fábrica era. Música en vivo. Ajá. Como sea. Pero música en vivo. Música en vivo. Que es lo que. Yo considero que siempre. Se buscó son el programa. Sí. En ese momento. Creo que todavía. Ajá. Todavía. O sea. Es. Lo que tú toques. O sea. Oye. O sea. Es que. Yo soy Walter. Y que. Se toca la guitarra. Y sé cantar. Pero no tengo guitarra. Ah. No hay bronca. Cuando. Llegamos a. La neta. El primer año. Revolucionar. Porque ni tanto. El canal de Telemax. Como el de Televisa. Canal 12. Tenían. Bueno TV Azteca no se cuenta. No solo por todas las personas. No hay TV Azteca o sea. Sí. La neta. No hay TV Azteca. No hay TV Azteca. Es que nadie lo ve. Sí. Es que no hay. No hay producto. No hay producto. Era cuando estaba ese guionero romano. Que no descanse. Y nomás era. Soladuras. Soladuras. durazo, pero el Luis Alberto Medina transmite, o sea, manda a la señora para pedir ahí, ya no hay más y Flavio, no sé si tenía sus cápsulas ya no, ya están en Radio Sonora bueno, estaba bueno, total, entonces en esa televisora, ¿por qué siempre me hizo la razón? yo nomás o sea, yo digo que sí existe aquí TV Azteca Sonora, pero no existe, no existe no existe, no existe, total, entonces revolucionamos un momento, porque porque no había un programa nocturno, que de música en vivo, como dice el flaco con algunos locos o tontos o mongolos que empezamos a hablar, o no gente conocida ajá, y entretener al público, que teníamos público y se ríen con todas nuestras idioteses y las cámaras, como lo trataba de poner el roco, de que cámara drone, y que muévete para acá, lleves y muévete para acá, Chiquilín, lo que tú quieras para acá, eran cosas que no se hacían en Telemax porque ellos ponían cámaras central y vamos, y la de detalle y se acabó tanto de lateral yo vi, pues no me tocó a lo mejor sí me tocó ver un programa en la tele, pero no tanto, vi unos en YouTube cuando estuvieron los Zapson las cámaras, se veía como que la raza estaba bailando, y que todo el desmadre y luego ya entraban ustedes fue el, fue también el fan fue mucha raza sí, se vio que era un fiesto fue mi papá, mi mamá neta que, neta que se ponían muy suaves los festejos cuando organizamos, no nomás a los aniversarios porque duramos casi los tres años festejamos el día de las madres festejamos el día del padre de los abuelos, etcétera, etcétera y era curado porque como conocíamos a los músicos les decíamos, y como se grababa los lunes entonces teníamos para el martes miércoles, jueves y el viernes que se pasaba para poder editar pero los lunes estaban muertos en aquel entonces en la ruina que el primer programa que grabamos como en la rocuela fue un 27 de agosto del 2017 o sea ya hace rato o sea ya hace rato y yo creo que bueno si no hubo una ruina eso también se escucha sí acá eso también cuando se inauguró una ruina la ruina tenía muy poquito tiempo cuando empezamos a grabar o sea yo creo que tenía meses porque estaba solo toda esa parte porque ahora no había gente nada nada mi papá fuimos a cenar estaba solo yo ajá y ahora que no puedes pasar ahorita ya ahorita es lunes en todos los días ahorita es estacionamiento es más te voy a decir en aquel momento todavía estaban los go-kart de las 5 de mayo todavía estaban cuando grabábamos nosotros nos tocó sí nos tocó el proceso todavía que lo quitaran y así como ahorita que están hablando todos un saludo para los que están hablando es muy alto un saludo entonces todavía estaba los go-kart y nos tocó el proceso a nosotros de la evolución de la ruina hace poquito fui a hablar el avión de esto no estaba no bien nos tocó traerlo el avión ya estás tú no yo creo que yo estaba de permiso fue cuando por trabajo no podía estar ah bueno nosotros no nosotros no pero esa madrugada que fuimos al aeropuerto transmitimos todo el transcurso del tránsito y curado yo lo vi de esto pues qué macizo o sea qué curado qué curado el proyecto duró tres años casi tres años en la televisora qué curado que hicieron esa transición de unos simples conceptos desde un una aclaración de un año desde ahí o sea cómo ese pequeño detalle llegó a lograr un programa de tres años de tres años y la verdad que ese programa podemos presunirlo se comercializó en un en una reunión que hacen anual las televisoras del estado y estábamos a punto de nada de que se transmitiera la rocola en varios estados que los compraran en Guadalajara en Yucatán porque era era uno de los conceptos que traían nuevo que no había replicado en la república mexicana se vino la pandemia y eso ya es lo que te voy a platicar pero estábamos a nada a nada porque en aquel momento nuestro jefe inmediato era el chef Juan Ángel que era el gerente operativo de ahí entonces armamos todo el producto para que se pudiera editar y que lo pudieran pasar junto con en aquel momento que era director Daniel Hidalgo y lo presentaron el producto ese y ya estaba en algunos algunos estados para que lo compraran la rocola y se cayó la comercialización por la pandemia oye güey ¿te acuerdas cuando grabamos el demo todo eso todo el demo no no era o sea el primer capítulo el demo el demo el demo era el que tenía que mostrar él tenía que llevarlo al que era el jefe en ese momento pero el demo ¿qué es? el demo grabamos tipo lo que va a salir como cápsulas de lo que va a hablar cada sección la mía esto así y entonces para mí fue algo nuevo que ahí que ahí fue cuando le puse al flaco y ahí nos jodíamos todos ahí nació el flaco de telemax el flaco de telemax y el flaco de telemax y ahí cuando nos encontramos y que me encontraban porque en aquel momento casi no me identificaban tanto con el roco el roco si era co-conductor pero me identificaba más con el flaco y le preguntaban oye ¿y el flaco? güey eran las 7 de la mañana estaba en el Eiva o en el flaco oye no vivo con él no Max o sea si somos novios pero pues no no llegamos a tanto nada tienen en sus casos todavía no vivimos juntos que fue cuando le empezaron a hacer no sé si fue el Jalil que vos usaste el señor el Jalil este ajá no güey yo lo conseguí sí y el punto bueno yo también recuerdo mucho antes de entrar a eso güey de las veces ya se me fue pinche por ejemplo tú jalaste a él por el grupo de los Rigos no güey el grupo de los Rigos no salió después según yo el Rigos lo formaron te voy a decir según lo que hice era el Rigo el Mario el Roy el Bardo y el Su sí sí y luego creo que Fava fue que se integró porque el Bardo es el vocalista del grupo retro entonces entró Fava y se fueron desmendrando el grupo se fueron saliendo algunos entré yo dentro del mic ajá y ahí fue cuando ya yo conformé parte de los Rigos pero yo me acuerdo que yo los veía tocar güey sí en el tiempo que yo andaba en el Imagine güey ellos ya tocaban exactamente pero ustedes se camarearon como yo conocí el Fava de una vez que el Roy no pudo ir ¿cómo se conocieron chicas? yo me acuerdo que me hablaron Eduardo Eduardo Sánchez un colega de la carrera me dijo oye güey mi camarada el Roy te acuerdas el pelo largo y yo ah sí de hierro ya me dijo güey me dijo que si conocí a alguien que toque música oldie yo en ese tiempo me defendía no mucho pero tocaba dos tres rolas y ya me dijo güey es que el Roy no buscó alguien que lo supla en un casino de los Freys y yo pues dale mi número y me habló el Roy oye carnal ¿qué onda? soy fulano y los otros oye ¿qué onda? ¿puedes? y yo ¿qué rolas? no pues ahí tú te vas a acoplar y te van a ayudar y todo ah bueno le dije haciendo sí simón en ese tiempo yo no ganaba Sholana tocando o sea nada más prácticamente entonces ya este vato me mandó mensaje me dijo soy fulano y me mandó whatsapp ¿qué onda? ¿meseje de texto? ¿te sabes estas rolas y la mano? y yo ah pues me hice algunas no así mero me dijo tú llegas y va tu amplia y ahí nos conocimos que ahí también conocí a Julio Medrano que fue después con mi jefe entonces yo ahí lo conocí a Fava y ahí pues hicimos como que ah tocamos Chilo y estaba Marco Medina cuando fui yo estaba el Mario estaba el Andrés tú y yo eran los cinco en el casino central ahí el de galerías y de ahí yo lo conocí ya después creo que el Roy como que agarró confianza y ya este dato no conseguía guitarrista y me hablaba a mí fui como dos o tres veces a hacerle el paro y ya hicieron camaradas y ya por eso porque eran camaradas lo jalaste a la tele no, no, él me jaló primero al Versati al Versati y a Julio Evans y después de ahí ya a la televisión ya me jaló al Rigos y ahí la tele y la madre y ya volviendo a punto ya tenemos ya que tres años tres años de volviendo a punto el punto es de que yo lo conocí prácticamente por hacer el paro al Roy ajá que ese guitarrista se puede decir original del Rigo entonces para finalizar la televisión se acabó por la pandemia el programa se acabó por la pandemia no siguió no siguió todavía no más que ahí empecé dije pues que ya el fraco ya no estaba y en ese momento si el fraco se fue a los dos años pasaditos estabas todavía cuando cuando volví a traer los Samsung con el China Medina ¿no? si volví wey volví por cuestiones de trabajo me salí porque me cambió el horario en la universidad entonces yo le dije wey no voy a alcanzar a ir a grabar estos datos graban querían grabar a las 7 y yo salí a las 9 imposible wey le dije no voy a poder entonces me salí después se me hizo se me modificó en el trabajo y me fui al horario maritino wey entonces ya me este voto me dijo yo pues si quieres volver ahí está volví seguí ahí con ellos un tiempo se vino la pandemia seguí igual con ellos un tiempo yo salí creo que incluso un mes antes de que salieran de la aire ellos y ahí ya no se entonces ellos siguieron en línea pero ya no ya no salimos y antes de que empezamos la peli fue cuando comenzamos o comenzaron los artistas los streaming grabamos a distancia ¿te acuerdas? entonces que era a distancia lo que tú quieras si yo vi uno de sus concertos por Facebook ajá entonces de los ríos pero nosotros grabamos el programa el programa acá que en su casa acá que en su casa vamos a dar una llamada ajá y acá que nos tomábamos y estábamos y eso para acá entonces ya se pasaba en Telemax así porque era cuando estaba la peli a todo lo que era así y cuando los artistas empezaron a hacer streaming de sus conciertos en vivo en casas en locales y entrevistas entonces por azar en el destino una amiga Beatriz Beatriz Tanori que le mando saludos me dijo tengo a un amigo que es promotor que se llama Israel me dijo y ahorita se está dando mucho me dijo las entrevistas con los famosos y tengo para que te puede localizar en Israel me dijo porque eres promotor de Luis Ángel me dijo y yo Luis Ángel a la vista cantante cantante de lluvia lo que tú quieras y bueno hicimos la entrevista con Luis Ángel que fue el primer artista que entrevistamos y de ahí para real ya entrevistamos ya que a Jordi Rosado entrevistamos entrevistamos a Dulce a Rocío Banquels a María Conchita Alonso a la banda Recodo Recodito que era que nosotros a la Caberinto por la sala del destino nos cayó eso y después como les gustó la entrevista a ese promotor y a ese artista repitió al artista como tres o cuatro veces pero también los demás artistas empezaban a colar y gente que tenía toda la vida en esos medios de comunicación tanto en Televisa como Telemax no tenían esa entrevista marca unos idiotas que eran nosotros que nos preguntaban ¿cómo lo hacían? que no estudiaron que no estudiaron ¿cómo le hacen güey? ¿cómo le hacen para conseguir güey? y yo mismo que te dijera como pero ya solo los caían e entrevisté a uno de los grandes ídolos de rock and roll a Enrique Guzmán entrevisté a Enrique Guzmán que me dijeron te vamos a dar cinco minutos nomás con Enrique Guzmán y es mucho y el vato pues la loca él me caja con nosotros porque tenía un streaming él un concierto lo aplico rapidito y dije ah maestro Enrique Guzmán Pionero Rock and Roll de los Tim Tops y hay un chorro que estudiaron para decirle ah sí dijo voy a estar gracias a Hermosillo dijo los rockolos son los rockolos dijo le estaba diciendo son los rockolos sí son los rockolos voy a estar no sé un día 17 de marzo de 1857 una fecha y ahí voy a estar para que me sigan la venta de boletos allá en X-Ticket y lo que tú quieras para acá muchas gracias ella cortó la entrevista y yo dije no manches no no nada duró un minuto y medio y yo ah bueno lo que tú quieras estaba ahí pues la policía se está estacionando muero y este dije a la madre y dije como y había investigado y le pregunté oiga maestro le dije usted es cierto que compartió con Elvis Presley si me dijo y de ahí lo retomé al vato lo jaló si de ahí lo retomé hace mucho que no me preguntan eso y además duró como 7 minutos la entrevista hasta que la cortaron ellos y que te contó no que si me ha compartido con él con Elvis Presley como unas dos veces en el en el hotel que hicieron para donde estaba en Las Vegas ajá y este que él estaba ahí dos veces estuvo ahí escuchándolo a él y este y estuvo practicando en Camerino con Elvis etcétera etcétera tengo fotos y de ahí lo retomé otra vez que aún es con los team tops o sea lo vas a volver a juntar porque pues eso no hace muchísimo tiempo total que se fue que la entrevista casi 7 minutos y los managers lo que tú quieras el promotor le dijo hey ya le dijo así escuchó ya porque sigue en otra entrevista y me dijo muy bien morro me dijo muchas gracias y yo machín donde si me también me dije ay con Rocío Banquel me emocionó con Dulce Alejandra Avalos Alejandra Avalos el rock cantó en streaming porque hay una canción que le gusta mucho el rock que Alejandra Avalos en su momento cantó con José José cantó con José José y el rock es muy fan hay una hay una película en donde están contando la historia de José José y su pareja era Alejandra Avalos ahorita no me acordaba total que le dije loco que si la conoció loco y hizo que cantara no no nos fue muy bien hay buenos recuerdos hay buenas anécdotas y después de ahí ya nos fuimos con los rato de arte a la revista y de vuelta y nosotros compramos nuestras nuevas cámaras etcétera hicimos nuestro propio set y ya de ahí para él ya solo en línea y ya ahorita estás en una etapa de radio o sea siguieron el programa de la rocola en línea ya no estaban en televisión por Facebook por YouTube ajá una página de internet ajá si era por Facebook vamos a finalizar con esto de la de lo que fue la rocola con las entrevistas de de todos esos famosos o sea pudieron llevar el programa aún en pandemia claro y sacaron o sea hasta mejores entrevistas que los medios convencieron así es y que o sea que Rubén Ruiz que ahorita me preguntó güey cómo le haces o sea está muy cabrón o sea está muy cabrón y pero no que está casi no que está casi no este Miguel Mateos Miguel Mateos vamos a hablar para que nos consigas de acá sí 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 este alguien también que me sorprendió mucho también yo dije no no puede ser pues ah a la Ramones íbamos a entrevistar pero cobraba exclusiva cobraba y cuánto me estaba me quería cobrar 35 mil pesos por lo que una entrevista de 5 minutos de 5 o 10 minutos y yo de Rosado güey fue totalmente grapas güey y sacó curas y sacó curas era cuando estaba con el libro etcétera etcétera de hecho sacamos curas porque y también le dije güey ahí me lo me lo chambaqué cuando dijo a él me gusta mucho ir a un osillo y comer los tacos de carne asada ahí en el dorado le dije y le dije vamos a pagar ese perdona me dijo cortalo me dijo cortalo o sea y a la Ramones ya dijo y él me lo dijo no no va no va a creer fuera de fuera de cámara y es que por ejemplo pues ahí se nota yo soy muy fan de la Ramones pero ahí se nota como le está yendo el Jordi ahorita y como le está yendo nada yo soy fan de la Ramones en Stuart leíro nomás en Stuart leíro que saliste güey yo a mí me gustó mucho otro rollo todo el concepto otro rollo el concepto era otro pedo pero ya él solo a mí me cae muy gordo en la Ramones solito me cae muy gordo o sea en conjunto muy bien a mí no me cae mal pero tío no lo sigo hace como un mes vino para acá Mauricio en el Casino Life y este y qué onda si está acá pero sí pero el monólogo que trae si le quitas las malas palabras no dice nada o sea o sea salía diciendo esta cabrón que chingados más más malas palabras más adicionantes yo digo no tiene yo soy muy mal hablado y mucho doble sentido pero digo güey pues no tiene caso porque te la llevas saturándote pues y que la más por ejemplo yo entiendo a comediantes que van iniciando que es como el ganchito voy a hacer más palabras porque voy iniciando y pues no sé qué más decir y haces tus remates de chistes con malas palabras pero si eres alguien reconocido como él ya no necesitas no necesitas estar así y la neta y aparte su perdón su imagen y su pues la imagen de él no se hagan así el monólogo la neta no estaba es es comedia era comedia es vender humo pero la neta no no era mucha mala para mucha mala prefieres a francos camille no pues es que no pues si que la neta fue ese mismo día esa misma noche cuando se presentó el monotón entonces nada más grabé me tomé la foto y me fui para un monotón que también el monotón estaba solo solo en la ruina en la ruina el día así sé pero pero en la ruina en la ruina pasada perdón el día un día antes se vendieron cuatro mil boletos es que era cuando empezaba empezaba la lluvia entonces yo creo que muchas gracias decían empezamos a suspender es que había dudas si hay así pero sí tú puedes decirte que entramos a la área 4 mil gente es bastante para lo que estaba destinado y para lo que costaba no 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 le salió al toño no le salió y la vez que nos encontramos en el monotón en el moderato en el moderato te andaba con este vato y luego te toca a ti cuando yo iba a hacer el concert tú venías saliendo este vato estaba cantando ahí que se puso el vestido el vestido de novia me paraba una lana sí oye está en el tamaño tuyo cabrón no está más chaparro cabrón no hiciste acuerdas de que es que usara aquel vato cabrón oye y Lupita Rivera se hizo famoso con el vestido o qué Lupita Rivera eso no sé si era sí no no era de era de Rafa bueno vamos a seguir con ahorita estás en radio estoy en la radio en abril entramos en Radurama en el producto de la rocola al aire de abril hasta acá está la fecha de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche todas las idioteses pero pues las he escuchado en radio ¿cómo hiciste la mutación de la rocola de Telemax a la rocola al aire? o sea ¿cómo mutaste el programa para ella? ok de la rocola a Telemax cuando nos fuimos ya después que llegamos a cumplir los 3 años cuando nos fuimos a Facebook o a redes sociales pues no me podía llevar el Telemax ¿verdad? o sea y muchas veces me decían ¿regista el Telemax? ¿por qué? o sea era un ancho o sea aquí se quedó de la rocola al aire sí pues total ¿qué le puse para llegar a la rocola al aire? entonces ya estábamos en redes sociales el concepto es cuando empezaría a armar ya el concurso que lo hicimos el segundo el talento el talento de la rocola en televisión no fue el primero sí fue el primero ya en redes sociales fue ya el segundo que lo finalizamos este este año en febrero y muy buenos premios ¿qué es la rocola? no supe quién o no son talentos de aquí locales pero es de música era baile, música ajá era de todo lo estaba haciendo como si fuera un go talent ok ok entonces después de ahí surgió como en marzo platicé con unas personas de Radorama gracias al señor Pepe Victorín saludos hay oportunidades me dijo que puedas entrar a la radio en tu programa te voy a presentar al señor Carly Salles que es mi jefe ahorita en la actualidad y me dijo anda buscando el programa así como el tuyo me entrevistó en abril 11 de abril de este año empezamos en la radio de lunes a viernes de 17 de 9 ahí en Radorama y el programa va de que o sea todos los temas es de todos los temas haz de cuenta es como si fuera como si fuera esto como si fuera un podcast exactamente pero con más groser ajá siempre hemos usado y dicho el doble sentido en la tele ni se diga ni se diga en la televisión ahorita en la radio como ya está un poco más permitido o sea el que habla más estupidez soy yo que el rock ok pero ponen ponen música o si ponen no si ponen música o sea por ejemplo ahorita antes de venir me pidieron una rola del Pautasur y la pérdola y este y luego una rola de de Boston o sea hay muchas hay muchas rolas que nos piden de diferentes o sea y si los tocan todo o sea porque porque hay que saber que a partir del 21 de julio con los con los dueños de Radio Drama porque es Radio Drama tiene La Poderosa 88.9 y la arroba 101.1 donde estamos nosotros la Poderosa pues de toda la vida de toda la vida pero la arroba es del sur del sur del estado que hay muchísimas arrobas entonces a mí nos han dado siempre los rocolos nos han dado los boletos de las obras de teatro de las presentaciones de conciertos etc entonces los dueños llegaron en un momento cuando nosotros entramos a la radio y vieron que me daban boletos y llevaba entrevistas etc la promotora este Edgar Sallal lo que tú quieras y me dijeron güey pues tú conoces fornitos magnetos y ¿por qué no me presentas un proyecto de movimiento de la radio o sea de cómo se puede administrar una radio ¿verdad? papá que frega y dije pues bueno y no le hice caso me dijo otra vez oye me dijo el proyecto ah sí lo va a presentar y se lo presenté pues y la chingada me dijo ¿qué te parece si andaba buscando como también como un telemax andaba buscando un gerente aparativo aquí ¿cuánto me cobras por y yo pensé que era por la arroba ¿cuánto me cobras me dijeron por esto? ¿tanto? no pues le dije pues tanto le dije y la estrategia va a ser esta y es como nosotros para no chambear sí sí no no espérate deja tú la estrategia es todas las radios te ofrecen lo mismo espotajes comentarios entrevistas con torremoto pero nosotros los rocolos sabemos hacer tanto la roco como la raquel que es parte del equipo editar y hacer videos profesionales movimiento de redes flyers etcétera etcétera entonces le dije ¿sabes qué? la radio tiene que pues cambiar y tenemos que darle ese giro para que la radio pues diga pues aparte de radio que no comienza hacemos esto y esto y esto y esto le gustó al dueño entonces dijo ¿sabes qué? te cobro tanto porque yo pensé que era por la arroba nomás y uno de los dueños me dijo oye pero son por las dos radios son por las dos radios porque me dio la cara de pendejo pues ¿no? dije pobrecito ah no pues bueno lo que te dije multiplico la cordón pues la cordón entonces a partir del 21 de julio gracias a dios ahí estamos en la radio como gerente operativo de radiograma y pues el programa y el programa obviamente y cómo ha sido por ejemplo el programa se dice más andeses pues tú no lo estabas esperando no ¿cómo ha sido ya empezar a aterrizar todo eso que tú dijiste hay que ser esto y esto fíjate que es una es algo que lo tengo que agradecer por las personas que crean en dios o que crean lo que quieran creer tengo que agradecer a dios porque las cosas han llegado sin que las he pedido y es algo curado eso porque porque yo nunca pedí o sea o nunca dije ah voy a estudiar y yo sé que voy a ser comunicólogo voy a entrevistar a Jory Bernalado y voy a entrevistar a todos o a Enrique Guzmán o sea no manches voy a estar ahí con madre podcast entonces la neta lo he sabido trabajar ahorita se acaba de ir mis jefes y y y lo he posicionado en el poco tiempo en espectaculares que ya están ahorita en el drama en pantalla de la de Morelos pantallas pantallas visuales ajá y este y y hemos movido en las redes sociales tanto de la poderosa como la arroba que es es el producto que nosotros sabemos hacer y de contenidos de programas tú también te metes ahí o yo contenido de programas también o sea tú manejas ahí la línea yo digo yo quiero que yo presenté un proyecto pero me dijeron si está muy bien que también eso no puedo decir el nombre de locutores pero me da muchísimo gusto y desde que se enteraron que del 21 de julio estoy del 21 de julio a un mes han circulado han pasado han desfilado locutores tanto de la invasora como de estereo 100 como o sea ya posicionados posicionados que quieren trabajar conmigo yo digo no manches y cuál por ejemplo es el impedimento para hacerlo es lo que te platico la lana o sea uno la lana y lo otro que se pongan de acuerdo al sindicato y la radio no son sindicalizados ellos sí pero en cada radio no pero deja tú eso cada radio y cada televisor tienen esos sindicalizados libres entonces si tú vas o sea si tú ustedes van y yo te digo sabes que flaco igual te van a hacer el programa de podcast allá y la ventaja es que yo los puedo meter en el sindicato pero es lo que te puedo repetir el sindicato dice güey pues yo no tengo visto ese espacio para otras personas eso es el estado de la negociación exactamente pues así y y por ejemplo están manejando publicidad en redes sociales están manejando publicidad ahí mismo en la radio están haciendo remotos y todo eso va saliendo de ti o sea todas esas ideas van saliendo de ti o hay como las ideas nuevas porque formamos dos sets si tienen la oportunidad de entrar a la arroba estamos y montamos un set porque traemos totalmente el concepto de televisión y montamos un set Álvaro Sánchez es uno de los locutores de ahí que sabe mucho de música de retro o de rock entonces monté un escenario y donde hacemos y le grabamos las cápsulas donde él habla dos minutos o dos minutos y medio y sale en la arroba ayer montamos terminamos el set de La Poderosa en donde la morrita que es una de las locutoras entrevista a a sus pues a los músicos a los que somos invitados ajá y es entrevista y es música entonces esos los marcos van a salir de La Poderosa que ya he editado pues así como eso saben en redes sociales en redes sociales o sea en Instagram Facebook en donde ya tengo patrocinadores donde los íbamos con 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 la rocola que era en aquel momento era la revista o qué no era presentado pues el corral ah el corral entonces ya conseguí patrocinadores para que me patrocine en la Cocoa ajá en la Poderosa o en la o en la arroba entonces las cápsulas que estoy haciendo ya están patrocinadas presenta presento entonces son cosas diferentes que no estás haciendo en el radio pero lo estamos implementando que son los nuevos patrocinadores que estamos hablando como Colimangas a Dios que ya entró son jalados del concepto de televisión ajá exactamente que es muy difícil y también tengo que maticarlo que me han hablado algunos algunos gerentes operativos de algunos radios que son camaradas y me dicen wey pero ¿por cómo les estás haciendo? ¿por qué? o sea ¿por qué? porque nos vas a partir en la madre porque apenas ahorita se abarató mucho un spotaje un spot un spot cuesta 50 pesos sí es que por ejemplo las redes sociales o sea los influencers son los que valen pues no un saludo para todos sus desgraciados no las personas que te dicen que te dicen el anuncio son las que ahorita ajá entonces un spotaje cuesta 50 pesos siendo que antes costaba de 120 no de 120 a 200 pesos te iba a costar ahorita esas 50 pesos no quiero decir el spotaje ¿qué es un spotaje? el spotaje 50 entonces dijimos una de las estrellas dije yo no puedo decir que el spotaje va a costar 35 pesos o sea mi manera de vender es aquí están redes sociales aquí están los videos profesionales ajá entonces y me dicen oye y lo demás yo te vendo también lo que te da uniradio o lo que te da te doy el spotaje va incluido va incluido ya o sea está por default porque pues eres radio ¿qué vas a ofrecer? el spotaje o menciones si menciones 15 pesos ¿estás ahorita? o un peso si quieres y ahorita por ejemplo como tú estás ya estás dirigiendo estas emisoras ¿tú cómo mides mides el rating el alcance o ¿cómo les está yendo? nos está yendo bien es una empresa que apenas se está posicionando que está en enero no puedo decir que UTA es la mejor escuchada porque es mentira cualquier cualquiera de los fusores te dice somos las mejor y en las encuestas como cualquier partido político todos mis amigos ¿cómo son mi podcast? sí pues nosotros somos el podcast más favorito exactamente ah sí los más escuchados y los más estos se tienen que vender sí o sea no hay una cosa que digas el rating si cierto es esto y esto porque siempre estamos en el problema pero ¿qué tono? hay una manera de medir yo siempre me he preguntado eso si hay una manera de medir con esas encuestas inclusive lo que tú hagas en la calle es lo más viable y lo más efectivo si tú te pares en un crucero y lo que le vas a preguntar la clásica ¿qué estación escuchas? no ¿qué estación tienes ahorita? ¿qué estás escuchando? ahorita oye la 100 o lo que tú quieras o lo que tú quieras pero lo más común que preguntas ¿qué estación escuchas? porque si tú dices ¿qué estación escuchas? se te viene a la mente este de los 100 por todos los años o la que te gusta o la caliente o sea son las partes que se te van pues las templadas ¿por qué? porque son las son las más comunes que siempre son todas las pero la pregunta que tú tienes que hacer es ¿qué estación estás escuchando ahorita? ¿cuál tienes puesta? yo traigo Spotify vale yo por ejemplo no escucho radio yo tampoco yo tampoco o sea playlist y son las mismas canciones es muy raro oye una pregunta a lo mejor ya para darle cierre al podcast por los tiempos para ti ¿qué es Julio César Medrano? para mí ¿qué es Julio César Medrano? una persona que poquito o mucho me enseñó lo que es estar en un grupo versátil duré pues prácticamente creo que él te dio la oportunidad de cantar o estoy mal no él no era la oportunidad de cantar yo venía de conguero de eso cuando entré a Julio Iván entré como conguero no entré como cantante tengo que hacer un paréntesis y tengo que hacer un comentario yo nunca he sido un buen cantante porque un cantante o como se considera aquí los cantantes que canta en versátil una cumbia un merengue un reggaetón un rock and roll un rock and roll una de banda y balada yo no más yo sé cantar lo que es en género rock and rollero por mi tipo voz y una que otra cumbia por ahí y se acabó es lo que tú consideras que te sale mejor es lo que me sale un poco mejor Rocco era el segundo vocalista que el roco si por el tono de voz que tiene se le escucha mejor o melódica su voz y alcanza que tiene de varios géneros Julio César Medrano entré como conguero en los hoolivans y me quedé como vio que traía esa shispa y como que sabía hacer como tipo shows me dijo no sabías hacer tipo shows no sabía hacer shows no prefiero no soy mamón tampoco sabía sabía hacer show entonces me dijo vete como vocalista entonces ahí es cuando surgió que le dije pues se puede hacer de fulanito manganito lo que tú quieras y él me dio la oportunidad batalló mucho Julio César Medrano si batalló mucho porque batalló con todos con todos pero pero batalló mucho porque yo nunca supe hacer una segunda ni una tercera me las aprendí y no muy bien porque eran eran las canciones que siempre tocábamos entonces era por default pues no a ver eso sabía muy bien que tenía que entregar por ahí va a pasar Mario por ahí va a pasar entonces yo le tengo que agradecer mucho a Julio César Medrano porque me dio la oportunidad de entrar de lleno otro paréntesis antes estaba con el Laura con la Graciela ella me dejó su grupo ahí también era conguero era conguero junto con el con el hijo de de mi de mi maestro Sergio Botello Sergio Botello que era el baterista ajá el baterista de ahí me vio Julio César Medrano me dijo vente para acá te voy a pagar tanto ¿cuánto te pagan allá? ¿y por qué se enoja cuando se va alguien de su grupo? César Medrano es una persona ¿ya te fuiste también o no? en enero ¿ya te fuiste? sí ya en enero anunciamos al Rocco y yo en enero de este año se le fue a la radio se le fue a los estrellas porque ya era mucho trabajo era güey en la casa no me ven güey es que la gente no entiende sí no es que con lo que me contaste ahorita en la radio entiendo que es mucho trabajo en la casa no me ven la tele guau guau sí y luego tenemos presentaciones en los casinos también nosotros hicimos el grupo de la fórmula ahí con el Rocco que lo formó pero 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 y ya el Rocco está conmigo en la radio también o sea tiene que jalarme equipo como con la Raquel también está ahí conmigo pintita este no salga ¿qué tal Rocco? ¿quieres ser estúpido? no para que ya escuché no sabía en qué estación estaba me estaba dando ahí ahorita que iba por Dulce y escuché el pedacito y escuché justo cuando dijiste ahorita voy a ir al podcast con este bata y luego le dice quién sabe y luego te dice el otro compa me imagino que te dice pero qué qué vas a hacer ahí ya suelta una escurra no pues no sé el flaco yo creo que no tiene contenido sí no quiere tener contenido entonces ahí me invitó y le dije ¿por qué no me invito a mí? es que te invité otro día solo porque no trae contenido el el chiste y el humor de nosotros siempre ha sido de ese de esa yo sé lo negro ajá yo sé lo entendí y porque sé cómo se llega porque pero también nunca hasta ahorita nunca me ha dicho alguien güey me ofendiste güey te pasaste güey porque sabemos el limitante porque lo aprendimos porque siempre estuvimos en la mira en Telemax me permitieron hacer ese formato pero sin hacer grosero no, no no éramos no hacíamos cosas como ahorita en radio si escuché que dijiste ay se me está escuchando el flaco qué culero y luego por ejemplo cuando invitamos al sexólogo nos dijo Juan Ángel o que hablábamos de sexo de sexo decía güey no vas a decir ni pitito ni panochita de mi papá es el pere y la vagina como es y órale pero ya fuera del aire nosotros hacíamos para que se se riera el público y se reía pues o sea sí eran más más caros la verdad yo el Manuel ese caro el Manuel valía más sí ya va vamos y la masa se reía porque sabíamos cómo cómo rescatarnos pues cuando me trababa el rojo me volvía a traer y viceversa güey era me da cuenta que eran unos compas que estábamos estábamos hablando en cámara así pero dijeron sí güey pero te digo ahí ya es una televisora sí sí pero era así no le debía valer tanta madre pero nos valía mal pero nos valía mal y funcionó y joteábamos pero machín nos agarramos el puro machín o sea y decía ya me decía de hecho hay una toma no la voy a poner pero sí ponía güey estamos estábamos estábamos en una en un ah el 60 aniversario de los Samsung en la sinfónica sí en la sinfónica y estábamos haciendo unas cápsulas y así no la red de tierra no pues muchas gracias y eso ah no estábamos así estamos así y estábamos y estábamos acá y la casa estaba lleno la arena era el gimnasio del estado que ahora se llama el arena que se me olvidó el arena sonora entonces estaba el roco la raquel este vato y yo en esta parte entonces ya no porque yo te hice así voy a estar al final la raquel el roco creo ah bueno pero fue por este lado por este lado así y estábamos así entonces la gente estaba lleno la raquel tienes que ponerlo en el portal la neta voy a ponerla aquí la neta y estaba lleno y la gente la neta siempre gracias a Dios nos ha identificado los rocolos y nos preguntan y el flaco hasta la fila me siguen preguntando al flaco pues por qué no está en la radio y que le vale bien entonces estábamos ah pues hasta luego que la da muy bien que sabe que y le dice así y yo hasta luego y le dice así y el flaco me hizo y de acá la raza y de acá y le dijo ¿qué pasó? y la patina y la patina cuando estaba editando ¿qué es esto? me mandó la patina pintamos toda la casa y le dijo ¿qué es esto? si la patina y mi cara fue lo de la patina mi cara me mandó la patina me mandó la patina me mandó la patina me mandó la patina pero se ve natural en la patina si entonces se lo pudo y ya no simón y sale por qué y le dijo vamos a reír y el flaco y el flaco y eso así como que güey que pedo no estuvo muy bueno esa manera ponlo güey parece venerte capulina en la cena casi y la raza riendo la raza que nos estaba viendo porque pues era inevitable que no voltearas a ver están cuatro cabrones está la cámara la luz y eso para acá pues ya dejas de voltear a ver los abs un ratito y aparte que tocan de no déjalo en paz oye viste que toca sentado ahora güey porque está malo yo no sé tú lo esto mío güey o qué también esto mío que no pero pues si no me dice es que subimos unos videos donde está tocando en el otro lado y ya sale sentado y no le está nadie es bohemio sale en un banquito a lo mejor trae más a lo mejor pero no se me va bien cuando la misma agarrar el aire así güey paradito acá como el cantante también güey pues y como oye vikingo saludo saludos oye no pero si todo muy curado y lo que hemos hecho lo que hemos logrado el tema de julio medrano no le sacaste güey curas 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 terminé con julio césar medrano dijo que salió en enero si el julio salió en enero ah ya sé lo que me preguntaste por qué se enoja cuando salen las personas el temperamento de julio césar medrano no pero tío por qué se enoja nomás te dice la como que la 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 no se enoja por qué se enoja si a ti te sacó tu grupo deja tú pero yo entiendo su postura yo lo conozco no lo puedes entender no lo puedes entender y si lo llega a ver el julio sámerano él lo vas a ver y no me importa o sea que nos va a ver Julio casi Julio o sea casi 11 años conociendo a julio sámerano 12 pues sí 12 años y la neta nunca superó así como cuando el artista tuvo su momento y siempre se queda viviendo en el recuerdo en el pasado así es Julio sámerano así se queda si pues quería voy a invitar a ver si quiere venir te va a aceptar estaría con insta estaría jurado que viniera y contara te va a aceptar desde su perspectiva qué pedo o sea por qué se enoja por qué lo agarra todo a negativo a mal si uno le dice bien las cosas no le vas a apuntar a esos mamones sí se lo voy a apuntar por qué no es más me gustaría este día además traigo cena te voy a invitar sí neta que sí ese día traigo cena cabrón la neta aquí lo voy a preguntar Julio ¿por qué? ¿por qué usted toma aquí hay que contar sí aquí hay que contar no me llenar la pregunta pero la pregunta sería por qué usted tomó una postura negativa o cerrada a raíz de que uno le dice oiga muchas gracias yo pues me voy la postura es como estoy perdiendo un talento mal talento yo estoy poniéndome como suerte la postura es porque estás perdiendo un talento que él inició o sea él formó él le invirtió tiempo le invirtió no sé si gana porque no sé si él te pagó unas clases no sé si él te pagó un trajeto instrumentos etcétera pero pues el haberte traído el haberte dado la oportunidad eso sí le agradecí eso da muchísimas tablas sí te puedo entender Walter pero es como si y yo se los dije no quisieras que alguien creciera mira yo se los dije morros y no me va a dejar mentir el flaco esta es una vitrina les dije cuando estábamos en telemax es una vitrina cuando les lleguen a llamar váyanse sin gran a su madre les dije pero me jalan o sea yo les di la oportunidad pero me jalan y tuvo la oportunidad que lo jalaran el Jesús Llanes y no quiso por cuestiones personales pero no quiso iba a noticiar iba para noticiar a Jesús y no sé qué pasó pero les dije güey aprovechen porque aquí puede salir a lo mejor para sus programas para lo que tú quieras todavía no se escuchaba ni se ni se utilizaba mucho en aquellos momentos los influencers iban apenas como un cabrón ah cabrón no lo enfreses enfreses de aquí o sea sí pero volviendo al punto es como si me hubiera enojado y yo hubiera dicho güey ¿por qué te fuiste? o ¿por qué te fuiste? ¿sálvaro? ¿por qué te fuiste? o sea si yo los hice yo le di la oportunidad oye no puedes hacer eso o sea cada quien tiene sus motivos personales o sea si por mí fue y esto o sea oye cállate güey o sea olvídate o sea todo el mundo tiene un ciclo en alguna parte ¿no? y a veces a veces se acaba a veces continúa y va a durar lo que uno quiera lo único que rescato de ahí es que no me ha eliminado todavía ya tengo con Joss años que me salían ¿cómo que no te ha eliminado? no me ha eliminado a Fado ni de ningún lado ay yo ya no lo tengo a mí sí me ha eliminado sí te ha eliminado ¿qué huevo? me ha eliminado no, no, ya no ay ya se no sé cómo ver esa madre si sabes no es el simple güey pues bueno ah bueno pues eh dígate donde culminó con la curiosidad de Medrano güey no pues que era tú güey no ¿por qué güey? si yo no tengo ningún problema con él no no por eso ni yo tampoco no ni yo tampoco pero culminé con el podcast con el Julio de Medrano güey este Julio oye pues bueno antes de terminar para no terminar con eso la revista ida y vuelta mencionaron algo ahorita este vato es era socio aparte era socio estaba cerca con Orlando no este vato quiso Orlando quería con pero pero ahí que ahí que bueno tenía que ver eso hombre él tenía todo para triunfar y tener un set y no quiso este vato ya fuera de masa no quiso implicaba otras cosas que yo no claro oye pero las cosas no son gratis Walter o si pues no dijo ¿a poco a poco que la pura cara ya es bonita? no le dijo sabes que esto todo esto puede ser tuyo le dijo y no me dejaron mentir la cabrón yo no sabía que iba a tener esas respuestas no pero la neta esta posicionada esta la vista porque de hecho he escuchado de ella si aparte estos vatos si hicieron bueno Orlando estuvo colaborando con él en el talento en varias cosas de hecho lo jalado por ejemplo ahorita este día de uno así de porque eres así si me quieres aportar en tu programa en tu programa güey tú dijiste oye entonces entonces este ahorita hay un evento en el CRI donde lo apoyé porque siempre está metido en ese tipo de causas etcétera etcétera y obviamente su fuerte es lo del modelaje entonces seguimos seguimos apoyándonos seguimos ¿no nos invitaron a la radio güey? a con logramos no no fue antier pero pues hablar sobre lo del CRI lo del evento y yo pues aproveché y le dije porque siempre trae todo en mente y trae todo actualizado en las posiciones del espectáculo entonces ya ves que pasó eso lo de Gustavo un infante que le echó a yo le dije güey que pasó y acabas de pasar lo de dulce en el talento bueno no es talento el concurso ese de ah ya el del Televisa el del Televisa hasta la línea de Yuridia está retadores retadores y el invitado a Dulce le dije uy que onas con Dulce le dije también ah y no pues sabe entonces en ese momento va al rojo y se sale al baño porque pues no no se enoja el Pancho Estrada porque Francisco Estrada tan lindo Francisco Estrada Francisco Estrada queremos que vengas aquí que nos digas todo sobre te voy a decir una cosa a Francisco Estrada si lo localizas ahí tenemos uno si viene güey si viene nosotros creamos yo le dije a Francisco a mi si me gustaría ay papi Dulce que venga que dulce y me dijo a mi si me gustaría ahhh Francisco no y la neta estaré curado que invitar a realmente personalidades que ya están posicionadas tanto con 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 todos los poderes vamos y luego vamos a ir escalando y luego dígate para que veas a ver a Vicente a Vicente Ruiz a la de León a si invitas por ejemplo a la Hinojos a la güerita a la Martinojos o sea si invitas por ejemplo inclusive a la Rubén Ruiz a Manuel Borbón güey o sea todas esas personas a Beto Bandido no Manuel Borbón ya estuvo aquí ¿no? ¿ya? no otro Manuel Borbón ¿ya te mamo? no ah ok ¿estás lleno? ¿eh? no sé no te gusta oye ahorita ya porque está aquí la mera mera pues ahorita perdita ¿ya? Manuel Borbón es el chavo este señor este chavo no el señor el señor sí de espectáculo de toda la vida güey también gente de la radio que ya tiene mucho tiempo como Lupillo ah Lupillo González ah Lupillo güey neta que a nariz está cabrón no está cabrón mis chisahuitas están a tosono de tío dicen no está cabrón ¿qué? ¿qué hago güey? a Pedro Rivera no la neta que si se invitan porque es es algo güey yo no sé por qué volteo para acá allá volteo güey en el lado amigo tenemos la cámara allá no la de la compa ok ok yo allá el aro con la niña ajá pues ahí está simón ¿y qué proyectos ya para cerrar traes tú qué proyectos qué más viene vas a meter otra 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 emisora otro programa está por platicar ya está platicado y para el 2023 que se una una de las estaciones que están muy no puedo decir que están muy consolidadas aquí que los dueños es dueño de esa radio me voy enterando yo apenas ahorita y que está muy consolidada nomás de qué giro es romántico es que hacía Sasa porque la única si la digo ya sabe el niño me dijo ¿sabes qué? esa es mía también y me la voy a traer para que no tú quieres qué chingos está en eso está en eso para la cuarenta principal no 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 pero es es otro para que se hagan tres radiofusoras ahí en el radiograma en el edificio cuando quieran ir él ya ha ido pues ya fue a comer fue a ser el ridículo una vez ahí edificio Metrocentro piso número siete ahí pone que no encontraban que más ahí sí no encontramos no, no es cierto es que faltábamos y dijimos qué chicas vamos a decir el flaco ¿quién le dices tú? no hay contenido no hay contenido pues güey ahí pueden ir el 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 es más pongas en trucha si no te van a hacer mañana cuando nos invierten vamos y pueden ir los dos ya es en la radio ahí para que veas el flaco dicen ay ¿por qué? porque tú es el que tiene ensayos yo mañana no tengo nada ay te traes una psicódice güey saludos a Toño Robles bueno mañana no podemos porque mañana es el grito está toda alegría y tú eres el que hace yo soy súper patriota este vato güey es el sucesor de de Durazo yo soy bien patriota está bajo Durazo ahí si él falla él va a ir ahí va no lo sabía igual te felicito y la dulce también pero la semana que entra si vamos la semana que entra vamos a invitarlos para para hacer el desmadre ahí los cuatro los cinco en cabina y este y a ver qué y hazte la guitarra güey y hazte la guitarra bueno pues esto fue acá bueno entonces esto fue otra versión de la rocola de la rocola al aire ahora podcast pues ahí estábamos la gente nuestra gente te sigue ¿dónde? ah pues no soy mi amante de la red pero pero sí la red de la rocola porque nos sigan en la rocola al aire con CK no es la es rocola al aire y tengo para personal también como el Fava HMO ahí son más idiotesis en los personales o sea pues vayan a seguirlo ahí en Facebook en Facebook en Instagram ya vieron cómo es en TikTok para sacar curas con este vato en qué emisora te encontramos eh puedes encontrar donde tú quieras ah no se ataca el 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 lunes a viernes de 7 a 9 de la noche y la poderosa y la poderosa no estoy en la poderosa pero pues es parte del radiograma la poderosa 88.9 muchísimas gracias por 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 venir por por darte darnos la oportunidad de de presenciar aquí esperemos una segunda parte nos vemos en gasa tu rueda de lucha en panaza así se lo digo en práctica pones eso si lo traes ¿verdad? si lo tengo ok muy bien bueno pues aquí nos despedimos muchas gracias nos vemos en la próxima somos hermosis decimos show 1888 el muchacho de la cachocha bye